Durante los días 23, 24 y 25 de mayo, en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, se recordó al Padre Pío de Pietrelchina, con motivo de un aniversario más de su natalicio. Hubo oración mariana guiada, imposición del mitón del Padre Pío y santa misa durante los tres días. Fue modelo de devoción a la Santísima Madre de Dios y siempre mantuvo en sus manos el Santo Rosario, que rezaba varias veces al día. La razón de su vida era la Sagrada Eucaristía a quien le dedicó su alma, vida y corazón. Un especial agradecimiento a la familia Bagliani por la invitación a participar de este grato momento.